Ah, 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 del tío Rufino, tú me viniste prima mía a mí a buscar Y el barro por las rodillas y las enagüitas Llegas y las enagüitas Le pasó, cantando Ayer en el barrio 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 Lo parito Ayer en el barrio 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 Y no te lo puedo, que te camelo, que te camelo Pero de Nachi, no te lo puedo Primavera de mis veinte años Relicario de mi juventud Un cariño feliz yo soñaba Estoy contento con tu clavitud ¿Cuántas veces perdió tu destino? Ser el dueño de mi cielo azul Ahora solo te cuesta un cariño Yo estoy loca con tu ingratitud Primavera de mis veinte años Relicario de mi juventud Y un cariño feliz yo soñaba Y estoy loca con tu ingratitud ¿Cuántas veces perdió tu destino? Vergüeño de mi sueño azul Y ahora solo te cuesta un cariño Yo estoy loca con tu ingratitud Ay, quisiera amarle menos No verle más quisiera ¡Eso es! Perdóname esta hora que no puedo resistir Y el dueño de mi cariño Que no me da desliz Tan alcanzo y lejos no sé vivir Quisiera amarle menos Porque esto ya no es mi vida Mi vida está perdida De tanto quererle No sé si necesito Tenerle o perderle Yo sé que le querío Sabes lo que podío Quisiera amarle menos Que buscando el olvido Y en vez de amarle menos Le quiero mucho más ¡Abelo! ¡Abelo! Yo sé bien que entre dos Que se quiere Y el cariño distinto de ser ¡Abelo! 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 Yo sé bien Sin embargo No lo puedo Y aparte de verme De quererte yo Tengo miedo Que nunca termine Y esta oscura Torbenta de amor Ay, quisiera amarte menos No verte más quisiera Lámame de esta hoguera Que no puedo resistir Y es cruel este cariño Que no me da descansar Pero alcanzo Y lejos no sé vivir Quisiera amarte menos Porque esto ya no es mi vida Mi vida está perdida De tanto quererle No sé si necesito Tenerle o perderle Yo sé que le cae el río Cásame lo que confío Y se llama para mí Lo que busca Solo el río Y en vez de amarla Más seno Cuántas veces perió tu destino Ser el dueño de mi cielo azul Y ahora solo te cuesta un cariño Yo soy loca con su ingratitud Y ahora solo te cuesta un cariño Y ahora solo te cuesta un cariño Y ahora solo te cuesta un cariño Eso es, dale Ya no se escucha ahí El yunque Y ahora solo te cuesta un cariño 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 Olé La luna Y ahora solo te cuesta un cariño 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 Supongo que vive, supongo que ama, ole, ole, y solo si pa' ella un poco de nada, un poco de nada, un poco de nada, yo me quedo solo, yo me quedo solo, yo lloro, yo lloro, diablo, yo lloro, diablo, que hablo con mi almohada. Que para subir al tranvía, ay que dame de aquí tú que la mano va a lo más, para subir al tranvía, que si no me da la mano no te monto a mi caballo que tiña en la frente fría, la que no quiere, la que no quiere, que le llame la reina de las mujeres, solo por el que tome tú que la saque y quita que dame, ay que los calzones que yo nacelo que pa' la casa. Ya, ya, que nacelo pa' la casa, ya, ya, que yo nacelo pa' la casa. ¡Él iba solo tambale, tambaleándose! ¡Él iba solo tambale, tambaleándose! Borracho de amor, borracho de hambre, borracho de alcohol, borracho quién sabe. ¡Tambale, tambale, tambale! ¡Él iba solo tambale, tambaleándose! Borracho de amor, borracho de hambre Borracho, barco, borracho, ¿quién sabe? Dambale, tambale, tambale Quien está solo tambale, tambaleándose Borracho, barco, borracho, de hambre Dambale, borracho, ¿quién sabe?